Hay un plato que me ha acompañado a mí toda la vida en mi carrera. De hecho, prácticamente en todos los restaurantes lo tuve y lo he tenido, que es el gallo al vino, el famoso plato francés, el coco bain. Ese plato, que así se llama, gallo al vino, lo voy a hacer hoy, pero con pollo. Pollo al vino. ¿Saben por qué? Porque es una receta preciosa para explicar la técnica del estofado. Así que en este programa, mucha atención porque les voy a enseñar el A, B, C hasta el Z de la receta de cómo se estofa. ¿Quieres saber cuándo se estrena un programa de este canal? ¿Pertenecer a esta comunidad? ¿Saber cuándo voy a salir en vivo? Es súper fácil. Mira cómo se hace. Solamente tienes que entrar a mi canal y suscribirte. Gallo al vino. Una de las recetas probablemente más técnicas que puede haber en cocina y preciosa para poder entender distintos aspectos del mundo de la cocina. Como les dije, yo la voy a hacer hoy, pero con pollo, porque el gallo al vino tarda muchísimo en hacerse. Y el primer paso para poder hacer un buen estofado, entonces, es el marinado. El marinado se puede hacer seco o se puede hacer húmedo. Yo lo estoy haciendo en vino tinto, que vendría siendo la manera más clásica de hacer marinado de proteína. ¿Qué tengo yo acá? Tengo en un bol metálico que no sea de aluminio, esto es muy importante, yo lo he explicado varias veces. Inclusive en el asado negro lo explico. Este, por ejemplo, es de acero, podría ser vidrio, podría ser plástico, podría ser barro, pero no aluminio porque hay un tema de reacción de los taninos del vino con el aluminio en ese caso. Bueno, en ese bol yo tengo vino, como lo tengo acá. Tengo hierbas, por ejemplo, en este caso tengo tomillo. Tengo trozos de vegetales, trozos enteros de ajo o de cebolla o, como lo pueden ver acá, laurel. Y finalmente, zanahoria y un poquito de céleri. Por ahí anda la zanahoria, lo que pasa es que está pintada. Pero lo importante es que yo tengo acá la proteína que estoy marinando, que podría ser, en este caso pollo, podría ser conejo, podría ser un animal que ustedes cazaron, si es legal la cacería en ese momento, etc. Vean esto que es espectacular. Muslo de pollo con su piel. Yo quiero que vean bien el color que tiene en este momento. Tanto la piel como la carne de ese muslo. Esto sucede después de 24 horas en contacto con el vino. Por lo tanto, a la hora de hacer un uvo en estofado, incluyendo de carne, esta parte es innegociable. La marinada prolongada, preferiblemente, a lo largo de 24 horas. Miren qué maravilla. Yo voy a colar esto y una vez que lo cuele, voy a arrancar el proceso de dorado. Lo primero que vamos a dorar entonces es la pieza, la proteína. En este caso son dos muslos de pollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya yo tengo caliente. Si pueden ver, mientras hablaba con ustedes, tengo prendida la llama. Y estando bien caliente el caldero. Con eso es que esto es una receta campesina, que se hacía así en caldero, con la brasa por debajo. Le agregamos, en este caso le voy a agregar aceite de oliva. Pero bueno, si ustedes no tienen aceite de oliva, puede ser cualquier aceite que tengan a disposición. Y una vez que lo agrego, que esté caliente ese aceite, yo voy a colocar ahí las dos piezas. Tengan cuidado porque salta un poquito, porque obviamente hay humedad. Y esa humedad, que es agua, va a saltar con el aceite. Por lo tanto, sepárense un poquito cuando lo vayan a hacer. Agarramos la segundo muslo, para explicarles bien. Aunque normalmente esto se hace en grandes cantidades, cuando uno va a hacer un buen estofado. Y dejamos que esto dore muy bien. Hay un color espectacular. Cuando las proteínas se han dorado después de haber estado literalmente tintadas con vino tinto. Yo quiero que lo vean. Es que ya provoca el color de esa piel. Obviamente, si se trata de un gallo, eso es duro. Tarda muchísimo en ablandar. Pero yo voy a, temporalmente, retirar las piezas. Que no están cocidas, lo que están es doradas. Lo estoy haciendo para que tengan el sabor del dorado y para que vayan dejando fondito pegado. Que es el que vamos a desglasar posteriormente. En ese mismo aceite caliente, yo voy a agregar ahora, justamente, los vegetales que tengo colados con sus hierbas. Es decir, en este caso, lo que los cocineros llamamos un mirpoá. Que es, no es otra cosa, que celer y zanahoria, cebolla y las hierbas. Y bueno, nada, van dorando. Recuerden, mírenme cómo he estado trabajando casi de manera natural. Muy alejado de olla, porque tiende a saltar. Acuérdense que esto ha estado marinado desde el día anterior. Un truquito que se me olvidó decirles, de nuevo, también en términos técnicos, es el siguiente. Traten de, o sea, ustedes normalmente uno marina esto y lo tienen guardado marinado en el refrigerador. Traten de sacarlo del refrigerador un par de horas antes de empezar a hacer esto. Para que todo esté, digamos, a temperatura ambiente. Si lo hacen recién sacado del refrigerador, este ruido no se va a dar. Porque estaba muy frío todos los vegetales y va a enfriar la olla y al final no van a lograr que quede doradito. Sino en el fondo lo que van a lograr es que quede como, digamos, como ensopadito. Mientras tanto, yo tengo acá champiñones. A los que les voy a agarrar en la parte del tallo, en la parte ya de la cabeza del champiñón, la voy a guardar para la finalización, que todavía no les voy a explicar cómo es. Pero esta parte del tallo, esta que es tan rica, que tengo yo acá, de algunos champiñones la voy a reservar y también se la voy a agregar a mi preparación. Simplemente lo cortan así en trozos como si fueran parte del mirpois, como lo tengo acá. Y a eso también le voy a agregar algo de tocino. Una parte también me la voy a reservar para el final. Panceta, como le dicen también en otros lugares. Por lo tanto, agarramos acá algo de panceta, como la ven acá. Tocineta, tocino, si lo consiguen en bloque, también precioso. Y esto se lo vamos a poner también a nuestra preparación, es decir, a los vegetales. Entonces, resumiendo hasta este momento, yo estoy resumiendo tres pasos que son absolutamente fundamentales. En el mundo de cualquier estofado, estoy hablando desde un guiso de pollo, hasta un goulash húngaro, hasta el coco van o pollo van que estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles son esos pasos? Número uno, marinada. Número dos, dorado de la proteína. Número tres, dorado de los vegetales de la marinada. Esos son tres pasos que llevo en este momento y que si ustedes analizan casi cualquier receta clásica, por lo menos, no, ni siquiera del mundo occidental, hasta el mundo oriental, prácticamente todas pasan por ahí. Algo se marinó, algo se doró, que se refiere a la proteína, algo se doró, que se refiere a los vegetales de aquello. Y luego viene el cuarto paso, que es entonces la cocción en el líquido de cocción. En este caso, mi líquido de cocción claramente es ese vino en donde yo estuve marinando y que ahora tiene todos los sabores, tanto del pollo, como de los vegetales, como de las hierbas. Por lo tanto, una vez que esto esté bien doradito, que uno sienta que ya se cocinaron los vegetales, yo voy a agregar ahí de nuevo las piezas de pollo y voy a agregar ahí todo mi vino tinto para que eso empiece un proceso de reducción, ya lo van a ver. Pero entonces ya hago dos aclaratorias que son sumamente importantes, muy importantes las dos. Primera, no le pongan sal a esta preparación desde el principio. ¿Por qué? Porque los vinos de mucha reducción, y aquí lo voy a reducir hasta espesar, son vinos que tienden a veces a poner salada la preparación. El vino tiene sal de manera natural, el apio o celery, como se le dice también, también tiene bastante sal de manera natural y aquí estamos hablando de reducciones muy profundas. Entonces uno no le pone sal desde el principio. Y dos, muy importante, el vino tiene que ser un vino que a ustedes les provoque tomarse. No es que es un vino agrio, ni malo, ni de muy bajo costo. Es un vino que ustedes perfectamente abrirían, no tiene que ser el más caro, pero tiene que ser un vino tomable. ¿Por qué? Porque todo el vino se va a volver casi nada, se va a volver la salsa. Cualquier defecto que tenga, se va a volver en un súper defecto concentrado. Por eso es importante que el vino tenga un mínimo de calidad cuando uno va a trabajar acá. Ok, ya yo tengo dorado acá, les voy a mostrar a qué me refiero yo con el dorado, no es un quemado. Aquí pueden ver perfectamente cómo los vegetales ya se empezaron a dorar. Uno no está buscando que estén quemados, sino que estén doraditos. Cualquiera de ellos, es decir, vamos a sacar por ejemplo un poquito, está como sudadito, dorado, etc. Y en ese momento que yo tengo los vegetales dorados, yo le voy a agregar entonces de vuelta mis muslos de pollo, como los tengo ahí. Y como les decía yo, le voy a agregar la marinada. Entonces acabo de cumplir los primeros cuatro grandes pasos del mundo del estofado, que son marinada, dorado de la proteína, dorado luego de los vegetales y luego cocción con el líquido de marinada. Es decir, con este vino maravilloso que yo le estoy agregando acá, en una cantidad generosa. Ok, y aquí tengo todo en cocción. Entonces claro, a ver, les voy a explicar algo muy importante. Cuando se trata de gallo, el gallo necesita muchísimas horas de cocción y siempre va a estar ahí hasta que ablande. El pollo no, el pollo en 20 minutos va a estar listo. Y si lo dejo durante todo el tiempo necesario para que reduzca la salsa, lo que voy a hacer es que el pollo se termine desmechando y no es la idea. En 20 minutos yo voy a sacar estos muslos de acá, porque ya yo sé que van a estar cocidos. Pero voy a dejar todo este líquido que se vaya reduciendo hasta que de alguna manera agarre ya textura prácticamente de salsa. Como dicen acá, la magia de la televisión. Ustedes lo van a ver en el segundo siguiente. Pero obviamente yo ahorita voy a esperar entonces para sacar los muslos de pollo, hacer reducción y poder mostrarles a ustedes cuál es la textura que estaba buscando. Estamos listos para finalizar este platazo. Miren, ya yo tengo aquí el pollo, como les anuncié, lo saqué a los 20 minutos. Y tengo la salsa reduciéndose, después de colada, o sea, la reduje, 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 colé y la tengo ahí en una ollita. Para finalizar el plato, yo tengo entonces los champiñones. ¿Se acuerdan que les había quitado el tallo para ponérselo también a la reducción con el vino? Bueno, agarramos los champiñones, los cortamos en cubos. Y estos champiñones yo los voy a saltear con un poquito de tocineta. Y simplemente vamos a saltear eso. Cuando ya esté así salteadito, le tiramos ahí perejil, los muslos para que se calienten y tenemos prácticamente toda esa tapa lista. Ay, vale. ¿Saben qué se me olvidó? El ron. Yo les comenté a ustedes, pero se me olvidó. Les comenté al principio que cuando estábamos dorando el pollo con la primera tanda, uno primero le agregaba ron o algún alcohol, lo flambeaba y luego era que le agregaba el vino tinto. Lo estoy viendo acá, se me olvidó. Me imagino que fue para que me lo pudiera tomar yo. Pero acuérdense ustedes, a mí se me olvidó. Y ya, ya hice todo esto. Por lo tanto, háganlo ustedes. Cuando lo estén haciendo, recuerden ponerle ron en el momento del dorado, del primer dorado que hicimos de los muslos de pollo. Bueno, y si quieren saber cómo flambear, recuerden que yo hice un capítulo que es el de la arepa rellena de restos de pernil y tomate, en donde esos tomates se flambean justamente con ron y yo explico muy bien la técnica ahí. Bien, perfecto. Esto es un salteado corto, el de los champiñones, como les dije yo. Ahí agregamos nuestro pollo para que se recaliente, por decirlo de alguna manera. Somos generosos con perejil, como estoy agregando acá. Y simplemente le pongo un poquito de sal. Recuerden que esos champiñones no tienen sal. Y un poquito de pimienta, que aquí le va a quedar fabulosa. A veces uno pone pimienta casi por maña, pero aquí sí es fabulosa, fabulosa. Y prácticamente tenemos una primera etapa, que son mi pollo ya súper cocido, o el gallo, o lo que ustedes estén haciendo, justamente con estos champiñones. Vamos a apagar acá, porque de hecho el pollito estaba bien caliente en ese momento, y si no, bueno, calientan el pollo si lo tienen de un día para otro, en la misma salsa, etc. Y vean la reducción. Esta reducción que yo tengo acá es todo el montón de vino que ustedes vieron, que yo había puesto al principio, ya colado, y al final se convierte como en una especie de media tacita, súper concentrada. Vamos a ver cómo quedó esto, de un sabor pero absolutamente fabuloso. Bueno, digo yo, yo todavía no lo he probado. Vamos a ver. Brutal, increíble. Y como les decía yo a ustedes, prácticamente en el punto de sal que tiene que tener, porque es mucha concentración y con rico sabor, porque era un buen vino. Era un vino agradable de tomar. Es decir, si hubiese sido un vino que estaba ya acidificado, con errores, esos errores se hubiesen multiplicado. Ahí, a esa salsita, o a esa reducción, yo le voy a agregar un poquito de mantequilla, pero helada. Acuérdense lo que les estoy diciendo, que esté bien, bien helada. Que esté idealmente congelada, y fuera del fuego, la voy a batir. Eso le va a dar brillo, le va a dar textura a mi salsa, y además la va a espesar un poquito. Hecho eso, vamos a servir nuestro pollo, para que vean ustedes cómo se sirve un buen estofado campesino, que en este caso sería un pollo al vino. Miren, esta receta es hiper técnica, así, y larga. Entonces, yo tengo acá, que ya lo tenía hecho, un gratén de papa. En otro programa les cuento cómo se hace un gratén de papa, un dauphinois, que se hace con papa y crema, y son ricos de hacer. Igual hay miles de recetas también en internet. Pero, vamos a adelantar, lo que pasa es que quería tener el gratén de papa, porque se suele servir el gallo albino con este tipo de graténes. Por lo tanto, agarramos nuestras piezas de pollo. Qué belleza el color de una pieza de esas. Impresionante, nunca va a dejar de impresionarme. Le colocamos, obviamente, un poquito de los champiñones salteados que tenemos acá, tal cual como vemos aquí. Con la panceta o la tocineta, como le digan en su país. Y le agregamos la salsa. Aquí viene un punto que yo quiero explicarles a ustedes, que es bien importante. El punto que tiene que tener reducción el vino a la hora de agregar la mantequilla congelada para darle punto de emulsión, es una cosita como que hay que practicar, a veces un poquito difícil. Si a ustedes no se les llega a espesar bien con la mantequilla, porque todavía no llegaron con suficiente reducción, no se angustien, agarran una media cucharadita de maicina, la mezclan con agua y le agregan ese puntito de maicina para que espese. Si no, consiguen un punto de espesado que se los da a fuerza de mantequilla la salsa. Cualquiera de las dos cosas válidas. Entonces, vamos a bañar con nuestra salsa de vino, pura reducción de vino, nuestras piezas. Y les digo algo, háganlo. Háganlo, es trabajosito, porque bueno, al final hay que marinar de un día para otro, pero estarán montados en una receta que es literalmente una receta campesina, súper técnica y prácticamente una de las grandes de alta cocina. Yo soy un despistado. Se me olvidó usar el ron en la receta como vieron. Pero por favor, ustedes no se olviden de ayudarme a compartir este canal y por supuesto, de promocionarlo. ¡Gracias!